hola que tal amigos bienvenidos sean nuevamente a esta transmisión a este canal de youtube bienvenidos sean a la cocina de estudio bella imagen hoy vamos a preparar otra comida saludable vamos a preparar un caldo de pescado pero primero quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal a todas personas que se han interesado por la comida saludable que estamos subiendo este invitamos a que se suscriban pues cuando usted se suscribe y le da un like a la al vídeo nos motiva a seguir a seguir trabajando a seguir creando vídeos para todos ustedes este esto es una comida bien saludable que no debería de faltar en la dieta de cada persona ya que le ayuda con con muchas diferentes enfermedades los ingredientes son muy sencillos y los podemos conseguir en cualquier mercado tenemos brócoli una buena una buena fuente de calcio de hierro y de vitamina c mucho muy buena fuente de potasio nos ayuda a oxigenar la sangre y que pueda circular mejor el calcio ayuda a que los huesos estén sanos zanahoria también una muy buena fuente de potasio vitamina c y vitamina b diurético muy bueno para el estómago tenemos nosotros le ponemos para usted si quiere no lo ponga porque esto solamente es potasio y pero tiene muchos carbohidratos nosotros porque nos gusta pero si usted no quiere ponerla no tiene que hacerlo tenemos coliflor las coliflores es muy buena fuente de carbohidratos y de vitamina c vitamina b es muy buena para la salud tiene mucho colágeno tenemos apio este le da un sabor especial al caldo muy buen sabor que le da el apio aparte que es es muy bueno para la salud intestinal para la salud de los músculos de los huesos tenemos calabacita todo lo que es verdura verde es es la mejor es la mejor verdura para el organismo para su salud tenemos cebolla y ajo que vamos a incluir a la hora de hacer el caldo tenemos elote chile chipotle y tenemos chile chipotle nosotros le ponemos solamente dos pedacitos no le ponga mucho porque como es un alimento que está un poco procesado entonces tiende a tener un poco de sodio entonces nosotros le ponemos dos para darle sabor tenemos el jugo b8 una fuente de vitamina de vitamina de 8 vitamina de 8 vitaminas esenciales para la salud que le da también muy buen sabor y por supuesto el pollo el pescado el pescado es tilapia o mojarra como le llaman los elotitos no sé si lo puedan encontrar en méxico pero aquí los encuentra uno allá los puede encontrar tal vez cuando es tiempo de mil pas pero si los encuentra en lata también le da muy buen sabor ahora el proceso es muy sencillo el proceso es muy sencillo vamos a poner a tenemos cebolla y jitomate picado listo porque después de que esté cocido lo que va a ser el caldo no necesitamos freír un poco esto lo vamos a freír con un poco de aceite de oliva nada más un poquito para que no se pegue hacer la mezcla y vamos a ponerse al caldo para que agarre su sabor y se mezclen todos los sabores y se haga un caldo delicioso que le va a encantar a usted y a su familia muchas de las veces no nos gusta comer pescado porque no estamos muy acostumbrados y más nosotros como en méxico porque hay otras culturas como en el salvador que están más pegados a las playas entonces tienden a estar más familiarizados con los mariscos como el pescado camarrón todo esto pero a nosotros hay veces que no se nos hace muy bueno pero es que a veces no sabemos prepararlo esta es una buena opción para que usted disfrute de un buen caldo saludable y de pescado usualmente a veces lo preparo yo pero regularmente lo prepara mi esposa entonces ella les va a explicar cómo es el proceso de hacer este caldo ella está más familiarizada en cómo cómo hacerlo así que yo los dejo con ellos para que ella les explique cómo cómo es el proceso hola qué tal mi nombre es ángeles rodríguez y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo preparar el el caldo ya me dejando de pescado ya mi esposo les explicó y pues aquí tenemos ya la la olla con agua ya estoy viendo le vamos a poner el elote el elote ya está cocido porque como es un poco más duro yo desde siempre lo pongo a coser antes este este se lo vamos a echar a a la a la agua esta también la pongo a coser junto con el el elote poquita cebolla tres dientes de ajo esto ya los había cosido con esto también se le pone para que ya vaya soltando el para que ya vayan soltando el sabor también le le pongo de este tomate este jugo de tomate b8 se lo se lo pongo ya cuando he hecho como ven este le da le da otro otro color que ya empieza a dar desde y empieza a parecer caldo de pescado y entonces yo le pongo poquita sal que se me olvidó a mí que se me olvidó decirles que se le pone poquita sal póngale al gusto esto esto ya estaba cocido ya nada más le pongo el el tomate b8 y como esto es un poco más 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 duro la zanahoria entonces la ponemos junto con él con el apio como dijo mi esposo este le da muy buen sabor al al caldo y es rico en fibra saludable fibra saludable como ven aquí ya va ya se ven las verduras que empieza de este como que si sean si se antoja y está muy rico este 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 caldo entonces de aquí vamos a esperar a que a que se cosa lo que es zanahoria y el el apio porque es un poco más es un poco más duro ya después le ponemos lo que es la papa la calabacita esto lo vamos a creer con poquito aceite el chipotle y poquita sal y después se lo vamos a poner aquí ahorita regresamos en lo que se está en unos momentos en lo que se fuese la las verduras ya están ya está cocido a la zanahoria el apio ahora le vamos a poner lo que sigue le vamos a poner la calabacita le vamos a poner la papa le vamos a poner los elotitos chiqui y aquí se ve amigos como va quedando lo vamos a a tapar un ratito acá vamos a freír la cebolla con el chipotle como ven aquí tenemos ya la cazuela para freír la cebolla el tomate y el chipotle y le vamos a poner poquito aceite de extra virgen de olivo les recomiendo que lo busquen este es muy es más saludable que los que los demás nada más le vamos a poner un poquitito nada más para para poderlo freír un poquito de aceite de oliva solamente un poquito para freír los los estos vegetales y no interferir en el aceite de omega 3 que va a soltar el pescado y que es lo mejor y más y más nutricional para la salud de cada persona aquí le vamos a poner un poquitito nada más para freír la cebolla yo casi siempre le pongo un poquito de lo que es el juguito del chipotle pero este hoy como mis niños también van a poner un poquitito nada más para freír la cebolla van a comer de estos entonces desde nada más le puse nada más 22 chicos para que no los chinitos para que no pique tanto porque como éste sí sí pica un poquito entonces de este de este nada más le puse dos para veces le pongo un poquito del el chile de chipotle ahora hay que esperar a que crisis cristalice todo y se mezclen todos los sabores necesita necesita que lo fría pero no permita que se se fría completamente y se pierda la el sabor del jitomate nada más se me dio sancoche un poco para que así a la hora de incorporarlo al caldo suerte todo su sabor pero ya está en el caldo hay que machacar un poquito el chile chipotle como porque como es un chile seco que después lo procesaron para convertir en chipotle pues tiende a estar un poco rígido un poco duro entonces hay que darle unas machacaditas para que se incorpore y como ven aquí ya me está dando aquí ya le está dando un color que como que si se antoja y hasta huele sabroso así como el chile chipotle le da muy buen sabor al caldo también le da un aroma sabroso como dice mi esposo hay que machucarle poquito porque como está un poco como para que no quede tan 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 como que no quede tan entero como ven entonces aquí ya quedó ya quedó de este un poquito doradito la cebolla el jitomate ahora lo que vamos a hacer es vaciárselo aquí como ven aquí ya está dando otra vista a este caldo aquí se ve ya la cebolla todo esto ya picadita junto con el jitomate ahora vamos a esperar que 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 hierva todo y se pase junto con la calabacita con las con las las papas que ya le echamos el elotito para poder echarle lo demás lo tapamos para que empiece a hervir para poder echarle lo demás que falta como ven desde esto ya ya se conoció la calabacita la papa ahora vamos a echarle coliflor lo siento es que siempre se me olvida el nombre vamos a echarle coliflor le echamos estas verduras al último porque son más blanditas entonces tienden a cocerse muy rápido entonces necesita que se las ponga ya casi cuando vaya a estar listo su caldo también desde yo les les recomiendo que si gustan ponerle poquito cilantro el cilantro también desde le da muy buen muy buen sabor a mí me encanta ponerle ponerle cilantro miren como va quedando miren como va quedando le ponemos el el pescado el pescado le recomienda amigos ponérselo casi al final porque es una carne muy muy suave y se lo pone desde el principio entonces tiende a deshacerse ahí adentro entonces le recomendamos que se lo pongan ya casi al último para que así esté todavía completo y con consistencia incluso si gustan ya cuando le pongan al último el pescado ya pueden apagarle al o bajarle al fuego lento ya con lo caliente del agua del caldo se pues el pescado porque como es muy es muy es muy blandito miren como ven allá va a coserse luego luego les comentamos que estas porciones fueron para fue un caldo para más o menos 4 a 5 personas lo tapamos en lo que y en unos momentos les enseñamos como quedó bueno amigos como ya estuvo el caldo ya ya se coció y hace un buen rato que le apagó mi esposa entonces yo creo que ahorita está en su punto vamos a servirlo vamos a degustarlo si hubieran que bien huele haganlo el chile chipotle le da muy muy buen olor las verduras no se deshacen tienen buena consistencia super rico la calabacita mire el brócoli y el apio una papita su respectivo elote wow y por supuesto el pescado mire nada más que chulada de caldo se lo recomiendo es saludable en todos sus sentidos se va a sentir muy bien no le va a caer pesado vamos a acercarlo a la mesa mire nada más que presentación y también la carne que no se deshace le pone un poquito de limón para que te quede bien le pone a su gusto no te vayas a quemar papi ahorita te sirvo el tuyo yo acostumbro a combinarlo con pan integral pero puede conseguir el integral nosotros consumimos pan de 7 granos tiene solvado de trigo tiene harina de maíz harina de almendra harina de 7 diferentes tipos de harina y es muy muy saludable entonces vamos a a probar el caldo y a degustarlo no sin antes saludar a todas las personas que tratan y quieren mantenerse saludables siempre cuesta un poco más hacer este tipo de comida saludable porque en la en las tiendas siempre venden algo rápido y eso rápido pues cuando uno anda las carreras está bien pero si uno tiene tiempo hay que tomarse su tiempo para hacer una comida saludable su cuerpo se lo va a agradecer un saludo a nuestra amiga maria maria enriquez de allá de mexico por allá en el estado de mexico radica y que siempre está al pendiente de nuestros videos un saludo para mi hermana margarita redondo que ya está tratando ya tiene tiempo de comer saludable también y está al tanto de ese tipo de recetas ya que ella también nos comparte algo de lo que ella acostumbra a comer un saludo para todas ellas y vamos a probar nuestro caldo a mi lo personal me gusta mucho más que el caldo de pollo o caldo de res también hay maneras de hacerlo saludable también hay maneras de hacerlo saludable también me gusta mucho más este caldo tiene una dosis perfecta de omega 3 que es muy bueno para su cuerpo su cuerpo le digo se lo va a agradecer y mucha proteína en cuestión de pescado en la carne de pescado muy suave y muy rápido digerir para su estómago para su intestino se lo recomiendo es súper súper rico muy muy bueno una manera muy saludable de comer pescado muy buen sabor y muy saludable sobre todo muy saludable riquísimo nos vemos en el próximo video háganlo tu cuerpo les va a agradecer porque si no se cuidan ustedes ahorita mañana quien nos va a cuidar a ustedes vamos a degustar mis amigos hagan su receta y manténganse saludables hasta luego chau hasta el próximo video hasta la próxima transmisión suscríbanse denle like pero sobre todo hagan su receta allí abajo del video donde dice suscribirse ahí píquenle y luego va a aparecer una campanita píquenle ahí también para que reciban una notificación cuando hagamos al otro video en este canal por favor comparta si esta receta le gustó y le gustaría compartir la salud con otra persona comparte el video nada le cuesta todo eso es gratis pero giovanni quieres decir algo quieres decir algo giovanni quieres decir algo me da pena me da pena está muy caliente está muy caliente tú Axel diles que te den también a ti una probadita dile papá que te den una probadita está muy caliente ahorita te sirvo el tuyo espérate 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 voy a estar chiquito hasta la próxima disfruten buen provecho que le gustan las las que le gusta la comida saludable que siempre hace mi papá el favorito papá ¿cuántas tienes? sí papá sí bye quítaselo yo yo ahora sí está bueno hijo con este mira cómetelo comemele un método mítelo a l the ¡Gracias!